Buenas tardes, señoras y señores. Es para nosotros en Casa Árabe realmente un honor y también un privilegio poder proceder hoy a la presentación, junto con ediciones del Oriente y del Mediterráneo, del libro Vino del escritor marroquí Mohamed Benís. Conmigo en la mesa se encuentran Clara Janés, poeta y directora de la colección Poesía del Oriente y del Mediterráneo, Antonio Gamoneda, poeta, Federico Arbós, traductor y arabista y el autor del libro Mohamed Benís. Mohamed Benís, nacido en Fez en 1948, es poeta, crítico, literario y profesor de literatura árabe contemporánea en la Universidad Mohamed V de Rabat. Ha tenido una larga carrera, sigue teniendo una larga carrera y seguirá teniendo una gran proyección nacional e internacional. Y puede ser considerado no solo uno de los mejores poetas marroquíes actuales, sino también todo un referente para los movimientos intelectuales y culturales de su país a partir de los años 70 del siglo XX. Yo creo que teniendo a personas tan importantes, tan distinguidas y con tanto que decir, como las que se encuentran en la mesa, me toca evidentemente callarme ya y procedo a dar la palabra a Clara Janés. Clara. Muchas gracias. Gracias a don Eduardo López Busquets, director de la Casa Árabe, por haber acogido entre sus interesantes actividades la presentación del libro Vino de Mohamed Benís. Gracias a don Antonio Gamoneda por su disponibilidad en acompañarnos y decir unas palabras sobre él y su autor. Gracias a Federico Arbós, traductor del libro y colaborador entusiasta en este empeño. Y, como no, gracias a Mohamed Benís por su presencia, generosidad y por la excelencia de su palabra. Hablo en nombre de la editorial y en el mío propio, como directora de la cohesión de poesía de Oriente y del Mediterráneo. Conocí a los editores Inmaculada y Fernando cuando apareció el primer libro de la colección. Era del turco Saeed Faik y alguien les había hablado de mi interés por la poesía turca. Me propusieron presentarlo, lo hice y enseguida me ofrecieron dirigir la colección. ¿Cómo no iba a aceptar cuando se trataba de acercar al público lector, al Mediterráneo y a Oriente, que eran para mí una meta desde la infancia? Cuando era niña, vivíamos en las afueras de Barcelona, en una casa con jardín de la que no me dejaban salir. No me importaba porque tenía ese jardín y algo que escapaba a los mayores, una azotea. Así que, sin que nadie se diera cuenta, subí a la azotea a ver salir el sol y a contemplar el mar a lo lejos. Y me decía, estoy encerrada y no puedo jugar en la calle, pero miro este mar y llego a Grecia y a Egipto. No pasaba de ahí el viaje imaginario de entonces que contaba yo unos siete años. Pero sí tenía claros los conceptos de Arabia, India, China y Japón. Esta era ya entonces la meta de mis anhelos, era mi Oriente. Muchos años después estudié checo en París, ¿dónde? En Langzhou, la Escuela de Lenguas Orientales. La evidencia se impuso. Oriente era lo que está al este y todo dependía de dónde se situaba uno. Había, pues, distintos orientes. Cerciorándome luego con el diccionario, comprobé que Oriente era, además, el brillo especial de las perlas. También esto encaja con una colección de poesía. Acepto, pues, encantada la propuesta de Inmaculada de Fernando y con una idea práctica, elegir las perlas. Es decir, que cada obra publicada tuviera tal peso específico que no pudiera caer en vacío. Poco a poco, pues, vamos haciendo nuestro camino, de modo que ahora este libro vino de Mohamed Benis, excelente poeta y ensayista, se haya bien acompañado, en primer lugar, por sí mismo, pues ya publicamos anteriormente su hermosísimo El don del vacío. Pero también por tres libros de Adonis, Mijiar, el de Damasco, el libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y de la noche y el libro. Además, por el mural de Mahmoud Darwish, El diván de Halach, 101 poemas del Mutanabi, pero también por libros del turco Ilhan Berg, de los persas Jafés, Rumis o Hrabseperi, Forruf o Roussat, los poetas griegos como Safo o Elitis, los chinos como Wang Wei, Dufu o Li Qinzao, y obras de teatro no japonés y hasta algunas obras de alemanes o checos. Me llena de alegría cada paso que damos y ver que, a pesar de la crisis, vamos vendiendo y reeditando los libros. ¿Qué más podemos pedir si, sin ir más lejos, hoy nos hallamos aquí, en esta espléndida casa árabe y en tan buena compañía, para presentar el nuevo libro de Mohamed Benis? La perla de este vino, inaccesible para algunos por causa de la lengua, y la traducción bien hecha es otro de los puntos de mira de la editorial, dejará ver ahora todos sus orientes. Gracias. 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 Don Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias por su compañía. Bueno, inicialmente, puede que principalmente también, por la compañía de quienes físicamente tengo más cercanos, que me han hecho su saludo de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy aquí porque Mohamed Benin y yo nos vemos con los tiempos distanciados, pero nos vemos. Bueno, recuerdo que la primera vez que me invitó a la Casa Blanca, yo tuve un accidente de esos que ocurren a la gente más o menos enfermiza como yo, pero que no termina de morirse, porque esto ha pasado bastante tiempo, y me tuve que ir. Entonces, aquella situación de compañía quedó un poco cortada. Pero luego han venido los tiempos, los espacios, las ciudades, y han sido, pues, quizá alguna vez más en Casa Blanca, en Francia, en Bélgica, en Madrid, por descontado también mismo. Y ahora mismo, que es, en este momento, este ahora mismo es, lo que más nos importa, pues lo tengo, lo tenemos con nosotros. Y está en función de un libro que se titula, me parece un título tan breve como perfectamente, perfectamente lapidario o lapidariamente perfecto, como ustedes quieran, vino. Este libro, yo no he podido tenerlo en mis manos hasta hace dos o tres días, pero ya está acabada su lectura. Con provecho, con placer, y también con esa especie de gravedad gozosa que tiene normalmente la poesía, la poesía, cuando pesa, no solo poéticamente, sino existencialmente, como ocurre con la de Mohamed Bení. Pero claro, les cuento todo esto, porque yo hoy, perdiendo casi el tren, esas cosas, ya no me acuerdo por qué, circunstancias raras, yo me subí al departamento de Renfe y no había escrito nada. Y ciertamente, bueno, pues ahora estoy hablándoles sin escribir, pero no confío demasiado en mí mismo a estos efectos. Bueno, pero me animé y saqué el libro, y entonces me animé precisamente a repetir una experiencia. Yo, en otra ocasión, precisamente creo que en el libro, que en español se dice El don del vacío, escribí, escribí a medias con Mohamed Bení, un, yo creo que no puedo decir que un poema, pero sí, un texto que quiere ser poemático y quiere simultáneamente ser un acto de reunión, de fraternidad entre el que está escribiendo en ese momento y el amigo que ya escribió. Entonces, la artimaña consiste en que yo escribo un texto, al menos con cierta apariencia poemática, utilizando frases, palabras, versos enteros, y a veces incluso más de besos, de Mohamed Bení. Y estas expresiones están dialogando con las mías de alguna palabra, de alguna manera. ¿Qué supone esa experiencia? Yo no sé si es significativa de algo más que una particular empatía con Bení y con sus poemas, también una especie de, no exactamente simbólico, relativamente práctico, ejercicio de fraternidad. Y eso es lo que he hecho y lo que les voy a leer, también con grandes inseguridades, porque no sé si les he anticipado ya que yo vine releyendo del libro, del libro vino y simultáneamente escribiendo esta mañana. Entonces, vamos a ver, y para sorpresa mía, quizás de mayor tamaño que para ustedes, porque a ustedes les he explicado lo que es, pero yo, sin embargo, no estoy muy enterado de lo que es Quito, pero vamos a verificarlo ahora mismo. Se me olvidó decirles una cosa. Esto, ya les digo que no estoy seguro de que sea un poema. Sí, tiene un título, dice, con Mohamed Bení, en la misma copa, en. Y, fuera de mi costumbre, hay una cita que a mí me parecía inevitable. En nuestro, creo que con total seguridad, mayor poeta de la segunda mitad del siglo XX, de Claudio Rodríguez, que escribió un libro titulado, Donde la ebriedad, sus 17 libros. Bien, entonces, entre el vino de Bení y la ebriedad de Claudio Rodríguez, habrá de moverse, de moverse, pienso yo, esta escritura que presenta problemas, porque a veces yo no entiendo mi letra, pero vamos a ello, ¿eh? Con Mohamed Bení, en la misma copa, don de la ebriedad, Claudio Rodríguez. Voy a buscarte en la fraternidad profunda de la copa, que contiene el vino del universo, el zumo clandestino de la amistad y la muerte. Quizá ni tú ni yo hayamos existido antes de estar reunidos en su ebriedad luminosa. Quizá estábamos extraviados en ebriedades anónimas. Estraviadas ellas, las ebriedades en sí mismas, en una tierra cuyos límites se pierden. Es posible también que una oquedad, o un perfecto silencio, una inesistencia, antes de la gran ebriedad haya sucedido. Ahora, permanezcamos despiertos en cada rayo que nace en cualquier cuerpo. Vamos a permanecer esperando juntos un instante incomprensible y necesario en el que se disipen para siempre las oscuras vísperas del alba. Quiero decir, quiero decir, el instante en que ya todo y para siempre sea amanecer necesario. Que sea amanecer, estar despojados de todos los dones excepto el don de la vida. Que sea amanecer, adormecernos cansados y abandonados, pero con la gran copa en nuestras manos. Que sea amanecer, advertir la frialdad mortal y adormir al mismo tiempo que permanece en nosotros la combustión de la copa. Amanecer, tú eres mi ebriedad y yo soy tu ebriedad. Es decir, ambos nos vamos a salvar en una, en la misma ebriedad. De nuestra ebriedad asistida por realidades soñadas, de realidades establecidas para siempre en el fondo de nuestra copa común. De realidades, de las que no podremos despertar nunca. Mohamed Benito. Perdonen que se me ocurre decir, claro, a mí se me olvidan las cosas, que me ha costado cierto trabajo y quizá no lo haya conseguido averiguar cuáles eran las frases de Mohamed y las mías. Me habrán visto que he echado la pluma debajo de una de ellas, es que la reconocí y no la tenía subrayada como de Mohamed. Gracias, señor Eduardo López. Estoy encantado de estar aquí, Eduardo López de Busquets, director general de Casa África, y a todos. Es un placer para mí estar aquí, rodeado de tantos buenos amigos. Gracias a Fernando, que es un gran militante de la literatura y también de la poesía. Y además, bueno, ¿cómo decirlo? Yo lo calificaría casi como un resistente en este mundo, mundo en el cual el sentido de la cultura o el sentido de la poesía se pierden por aquí o por allá en este mundo nuestro. Me siento muy halagado por las palabras que acabo de escuchar. Y además he de confesar que soy una persona muy débil cuando me encuentro rodeado de amigos. Creo que la poesía me ha enseñado que la amistad es un valor extremo. La amistad es la pureza del amor. Eso es la amistad. El sentido más elevado del amor es precisamente la amistad. Ahora ya, con este tercer libro, publicado en español, y esto gracias a mi gran amigo Federico Arbós, y gracias también a Luis Miguel Cañada, que tradujo los dos primeros libros que tengo publicados en España, el del don del vacío y un río entre los dos funerales. Y gracias a estos tres libros me siento uno más aquí. Siento que este idioma, el español, me recibe, me acoge como amigo. Y por esto me siento muy feliz. Porque es verdad que en nuestro mundo sufrimos mucho. Existen muchos malentendidos, hay mucho dolor, mucha tristeza, muchas desgracias. Y muchas veces olvidamos que existe otro lado en el mundo, un lado que nos permite poder vivir todos juntos. Y para mí esto es la poesía, el arte, la cultura. Esto es lo que nos orienta hacia un camino diferente, más allá de todo aquello que consideramos como fundamental o esencial para las personas que no forman parte de nuestra familia, es decir, la familia del ser y la familia de las artes. Por eso no quiero decirles que estoy aquí entre todos ustedes como marroquí y ustedes son españoles. No, para mí somos todos hermanos, somos todos amigos. Los hermanos desaparecen, se liberan las fronteras y así nos encontramos en la profundidad de la existencia, en la existencia del ser humano, independientemente de quién sea este ser humano y dónde se encuentre. Y Casa Árabe, he de confesarlo, porque lo sé desde hace tiempo y además puedo constatarlo hoy, Casa Árabe es una institución que reúne nuestros dos mundos, el mundo árabe con el mundo español. Dos mundos que se encuentran gracias a una escucha mutua y para dar felicidad tanto a unos como a otros. Este título vino, es un título, por lo menos en el idioma árabe, sorprendente, que choca. Cuando publiqué este libro vino a verme un intelectual y me dijo pero vamos a ver, es que no sabías de qué escribir, ok. Y además, ni siquiera te molestas en buscar una metáfora, sino que lo dices así, vino. Pero ¿qué es lo que pretendes? Y yo ni siquiera le contesté. Y no le respondí por una razón muy sencilla. Porque a mí me parece que una pregunta como la que este intelectual me planteó es, por lo menos para mí, una violencia. Representa una violencia en contra de la cultura y de la creación. Porque siempre pensamos que no existe más que un solo camino en la escritura y en la creación. Y sin embargo, yo creo que existen infinitos caminos. Y cuando escribí este libro, y estuve escribiéndolo durante tres o cuatro años, tengo que decirles que no conseguí acabarlo. Para mí, vino es una experiencia existencial. Es un viaje. Un viaje que además empezó en la ciudad de Bordeaux, en Francia. Ahí, precisamente, comencé a escribir este libro en Bordeaux, porque es una ciudad que vive el vino como civilización y no como producto. Y lo maravilloso, además, es que para escribir este libro, pues siempre yo saco mi parte material. Y para escribir este libro, pues, visité muchas bodegas en Bordeaux y también leí por lo menos cuatro o cinco enciclopedias del vino. Y además, me cité con muchas personas profesionales del campo del vino. Y también fui a ver a muchos universitarios. Y entre las muchas cosas que me dijeron, me dijeron una maravillosa. Y me dijeron, ¿de dónde proceden las viñas? Y un profesor, un especialista, me dijo que las viñas venían de Córdoba. De Córdoba llegó el vino hasta Bordeaux. Y esto me pareció algo extraordinario. La historia, la civilización, cosas a las que no les damos ninguna importancia, ninguna significación, pues hay una hierba que llega a crear toda una civilización y que viaja. Y gracias a este viaje va creando la felicidad de muchas personas en sus vidas. Y gracias precisamente al vino, creo yo, existimos. Y digo esto porque creo que el vino nos da el sentido de la vida, el sentido más profundo de la vida. Y no estoy hablando tan solo del consumo de vino, sino de la capacidad de reflexionar, como ya he dicho, la capacidad que nos da el vino de revisar nuestra existencia, nuestra vida, incluso nuestra muerte. Y así, se lo digo muy sinceramente, la escritura de este libro me ha llevado hasta los confines de la muerte. Es decir, todo aquello que he aprendido del vino, como un momento que vivimos y después olvidamos, pues para mí esto se ha convertido en algo así como una oración, pero una oración pagana. Sí, una oración profunda. Y tengo que confesar que el vino me ha dado una visión diferente de mi vida. Y para mí es un placer poder compartir todo esto con todos ustedes, aquí con ustedes en español, pero también en otros países y en otras lenguas. Aquí en España tengo que agradecerle a Federico Arbós la traducción de este libro. Confío enormemente en su calidad como traductor, porque sé que además, además de traductor, es un gran poeta. Porque además, estoy convencido que las obras poéticas no pueden ser traducidas más que por otros poetas o amantes de la poesía. espero que esta colección nos dé la oportunidad de intercambiar palabras, pero que al mismo tiempo podamos intercambiar también gracias a este libro esperanza y intercambiar pues momentos. Aplausos Mési Mohamed Federico Bueno, quiero, en primer lugar, dar las gracias a Casa Árabe. A su director, Eduardo López Busquets, a Nubia Medina, que tanto ha trabajado en esto, por facilitar ¿se oye bien? ¿se oye bien al final? Sí. Por facilitar este formidable encuentro de poetas aquí en esta mesa, esta cual, esta especie de colisión de buques marinos poéticos que hemos podido comprobar. Bueno, yo quiero ser muy breve y como tengo tendencia a irme por las ramas, voy a seguir un poquito un poquillón para no alargar demasiado esto, porque creo que lo importante es a continuación escuchar la voz árabe de Mohamed Ben-Nís recitando sus poemas. Yo lo acompañaré en castellano. Con Mohamed Ben-Nís me une una larga amistad desde finales de los años 70 del pasado siglo. Ese es un valor añadido, una complicidad de la que disfruto cuando trato de verter sus poemas al castellano. No solo traduzco a un gran poeta, sino también a un buen amigo. Quizá por ello guardo un recuerdo nítido de los primeros versos que le traduje en 1986 para una magnífica y efímera, efimerísima revista malagueña por Eta Oscura. Unas cuantas estrofas de un largo poema suyo en homenaje a Abdelkrim, el rebelde rifeño. Como recuerdo también ya en los primeros años de este siglo, su entusiasta colaboración, la suya personal y la de la asociación literaria que dirigía Beita Scheer, la Casa de la Poesía, en un homenaje que el Instituto Cervantes de Casablanca dedicó a la memoria de Trina Mercader, esa gran mujer que dirigió la revista bilingüe Al Motamid, que se publicó en Larache y Tetuán entre los años cuarenta y cincuenta, años duros y difíciles, años duros y difíciles para España y también para Marruecos. Porque Mohamed Benís, lo digo a propósito de esta colaboración, a pesar de no hablar nuestra lengua, aunque entiende más de lo que él cree, ha seguido siempre con interés la poesía española actual y ha participado junto a poetas españoles de su misma generación en la elaboración de antologías, en debates sobre poética, en recitales, conjuntos, aparte de Clara Janés, que está aquí en la mesa. Disfrutamos hoy también de Antonio Gamoneda, sin duda, claro, eso ya es tan obvio. Disfrutamos hoy de la presencia de algunos de ellos entre el público. José Ramón Ripolle, con el que colaboró para hacer el número especial de la revista Atlántica de Poesía dedicado a la poesía marroquí contemporánea, que se publicó en el año 2000, con Antonio Hernández, que no ha podido venir porque tiene un lumbago terrible, me acaba de decir Mariluz, su mujer, pero sí está también Jaume Pont, con el que tuvo un interesantísimo debate en el Instituto Cervantes de Rabat a propósito de dos libros de alguna manera paralelos. El libro de la frontera de Jaume, que era una gran invención de varios poetas apócrifos andalusíes, y el Kitab el Job, el libro del amor de Benís, un libro de mediados de los 90, que era una especie de homenaje al collar de la paloma, el tratado medieval del amor y los amantes del cordobés Ibn Hasm. Lo primero que me llamó la atención, ya hablando del libro, lo primero que me llamó la atención de este libro, Nevid, vino, con ese título lapidario, como decía Antonio Ramoneda, fue su estructura. Dos capítulos con seis series de poemas cada uno, 87 poemas en total, más un tercer capítulo con cinco poemas solamente. El primer capítulo, los títulos de las series, cada uno se consta de X poemas numerados, son latigazos, es decir, palabras arrojadas con toda su expresividad a los ojos y a los oídos del lector, no, sea, lengua, silencio, noche, empiaguez, cuerpo. En el segundo capítulo, las series se alargan de palabra a frase, sea, se repite, luego, en las oscuras vísperas del alba, aluden a los momentos, a las situaciones, en las tabernas, en el campo, donde, en el pensamiento, en el paisaje interior y exterior, en las oscuras vísperas del alba, vecinos de la taberna, como si tuviera una mano, entre copa y copa, las horas en la ventana. Como digo, el tercer capítulo que se llama Voz sola tiene solamente cinco poemas con su título. A primera vista, esto da la impresión de una estructura paralela, paralela, perfectamente meditada, en gradación. Pero cuando uno va progresando en la lectura, descubre que en cada serie hay toda una serie de temas, motivos, palabras, sensaciones, que van progresando, que se van repitiendo, que van anticipando los de la serie siguiente. Así, en continua progresión, repitiendo también. De manera que, al final, te das cuenta que la estructura no es paralela, sino circular, y más aún, en espiral. Va progresando hacia adentro, hacia el centro, hacia el núcleo poético del libro, continuamente. Porque, digo hacia el núcleo poético, porque los versos de este libro son radicalmente contemporáneos, son deliberadamente experimentales. Tanto las imágenes como las metáforas persiguen siempre una lengua poética en tensión permanente, que más brotan de esa misma lengua poética, de esa tensión. Y acusan de manera tremenda la subjetividad, la gran subjetividad del poeta, de manera que, en ocasiones, a veces, es difícil seguirle en ese sentido. Un esfuerzo de, ya que estamos hablando de vino, de destilación en seco, de decantación, de todo pozo, que quede en la copa, ¿no? De manera que, a veces, la palabra queda como suspendida, como vacía, como en silencio. Silencio es una de las palabras que se repite continuamente a lo largo de todo el libro, además de palabra. En este sentido, hay una reflexión muy interesante del poeta, de Mojada Bernice, en una entrevista que le hicieron por la revista de finales del 2013, que le hizo la revista francesa Europa, Europa. dice Bernice, en el poema la voz se prolonga, una voz que da miedo, que es caótica. Las palabras se hacen entonces imágenes, metáforas de lo sensible. Escucho con mi tercera oreja y veo con mi tercer ojo. Lo inaudible y lo invisible se encuentran costado con costado en lo indecible del poema. Pues bien, entre esa voz sola que se pierde en el silencio y la embriaguez de la palabra encarnada, entre la oscuridad de la noche y las primeras luces del alba, entre copas y tabernas metafóricas y reales, se mueve este libro, Nevid, Vino, que como digo en el prólogo es una celebración escandida y escanciada al mismo tiempo de ese licor alegre o triste pero generoso siempre que el hombre hace brotar con el esfuerzo de su mano de los racimos de uva, del tronco sarmentoso de la vid que nace de la tierra. Hay otra cosa evidente en esta estructura de este libro acompañando a las series, todas las series están introducidas por una cita, una cita introductoria, que curiosamente va marcando una especie de itinerario de la poesía árabe medieval entre el siglo VII y el siglo XIV. En principio esas citas aluden al tema o motivo de la serie pero no siempre. Es decir, la mayor parte de estos poetas fueron famosos en su momento por sus poemas báquicos o amorosos pero en realidad también la elección de Ben Nisse en estos poetas no solamente que también es por este motivo sino también por otro yo creo. por él nos quiere dibujar un poco su visión de la tradición poética árabe, sus preferencias como lector y crítico de su propia tradición poética. Ahí tenemos a los modernos de la época basí, Aburuás, Aserbeburt, Benalmutas, los grandes poetas de la época basí, al Mahari, al Mutanabbi, los místicos por aquello de la identificación del vino con la embriaguez tan cara a toda la mística universal para significar la unión con Dios, al Jalaj, o Benarabi. La verdad que ese sería una especie de cordón de cintura que va envolviendo ese desarrollo de los capítulos. Y hay también otro, una geografía anunciada, una enumeración de lugares a los que ya a dos de ellos al menos ha aludido el poeta que pasa desde Córdoba y Bagdad a Tabriz pasando por Burdeos una y otra vez también. Es también otro imaginario lo que se mueve ahí en esas ciudades. En las ciudades orientales, en Bagdad, por ejemplo, lo que resuena es la risa jovial, transresora, de Abunubás, desvergonzada. En Tabriz vemos la imagen de amor ensimismado del místico al Rumi. en Córdoba y en las dos ciudades occidentales en general vamos directamente a oler cómo resuma el vino. En Córdoba tenemos esos racimos dorados de las vides de Córdoba, ese vino blanco montullado y al mismo tiempo detrás flotando el fantasma de Al-Ándalus, el recuerdo perdido del Ándalus. En Burdeos rezuma ese vino tinto de las barricas bordelesas pero también de pronto vemos pasar a Holderlin, el Holderlin de 1801 en Burdeos en la época en que escribe ese magnífico canto elegíaco Brot, Vain, Pan y Vino en honor del pan y vino de la Eucaristía cristiana pero sobre todo de las fiestas paganas de la siega y la vendimia en honor de Deméter y Dioniso de Ceres y de Baco y ahí con eso digamos que la copa que nos sirve venir ya prácticamente está a punto de rebosar, de hecho rebosa. había pensado hacer una breve reflexión sobre la traducción del libro pero yo creo que no merece la pena es mucho mejor que lo veamos en directo con el recital bilingüe a continuación supongo yo que será mucho más gratificante que cualquier cosa que pueda decir yo. muchas gracias Federico precisamente por eso es el momento realmente de escuchar los poemas y y Gracias. Suba ala tariqin wahidin, Sokri. Sea tu barro lugar donde toda condición se desploma, sea tu aire temblor que Aromas deja en un solo camino mi embriaguez. Ij'alni fika agiib. Da'if sukri, belil. A'adda'i ya bilhubin surni gai'ma li sadiq ilmayti gubara. Ya'qsiduni da'uun la da'u'a siwa nahari. Thabbit ahwali fi asqa'i dabib. Ij'alni fika agiib. 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 y a la derecha Fáciles El mesión Hás conmigo Hace un recuerdo En el marco En el barco Quédémos Cuando llegamos Con el frío De las tiendas De las tiendas De las tiendas Y la la tiendas El barco Quédémos 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 Lleguémos Quédémos Quédémos que son tunakilu baynana kamatikau kabatin minan miran wala kasabu au daatu marciyatan hunataban nada rakkar rabat horizonte que rebosa de la plenitud del silencio ahora sé que entre la muerte y yo está lo que la lengua funda fisuras del espacio cósmico viajan por las venas con más fuerza que la herida cuya cavidad oigo aún corromperse en mi aliento a solas, a lo lejos cuando se dispersan los pájaros del tiempo y se reúnen las cenizas nubes oscuras trepan a las más altas azoteas mientras los que vuelven de la vendimia transmigran a los himnos ancestrales en la primera taberna con ellos regreso guían mis pasos el aire y la humedad del río que discurre paralelo al vuelo de los pájaros que ascienden al cielo vacío la tarde un prado que me recuerda a Holderlin en Brudeos tienes el soplo del viento de antiguo hemos venido con vástagos de las vides de Córdoba tienes el trago de la tarde caerá una luna de pronto una luna para sosegar nuestra noche manantial ardiente al fondo copa que traslada entre nosotros llamaradas pedestales de estrella tienes el trago de la mañana aquí dejo esta elegía perfumado el rocío sotil sotil el rabel amanecer amaneceres es el tiempo fragmento de sombras y sueños disueltos en la copa para que no mueras como un ser solitario abandonado en cualquier lecho de palabras quejumbrosas por los callejones del viento entre las ruinas del olvido que danza cual brasa en tus entrañas levántate y alza en alto la copa por estas horas tuyas que nunca volverán leca enni sacra jesad yají'u min el jiháte el waridáte alay mutakhalصan min khashyat el huma yuashwishu fí suquot الضوء abdí ajínuk l'n'tarán wadj'an kaisi En el rey se muere كتبت يدي تؤكد أنني أبدا سواي هجمت علي لذاذة فيها تساوى الليل والصبح نبيذ واحد في الكأس لكن من هبوب أقبل الصكر سيأسأل الرحيل أمام خط عمايا عن ألوان لؤلؤة ستخلع ذوبها كأس تلامسني وشرب بعده شرب وهجسدي يفارقني يعيد علي عينك لن تراني حاضنا غنبازة تهذي خريبا من صدى غيبي وحرقو غصنا دائرة لأقرأ في قرار الكأس أنفاسا وذبذبتا مصفاتا يعليموني الفراغ أعزة لأسفلواني لأسفلواني la copa, pero en un soplo de viento llega la embriaguez. Ante las trazas de mi ceguera me preguntará el viaje por los colores de una perla que acabará quitándose el vestido. Copa que me acaricia trago a trago, mi cuerpo me abandona y me repite. No me verán tus ojos cultivar bugambillas que deliran junto al eco de mi ausencia. Muevo una rama en círculos para leer en el fondo de la copa alientos y repiques sutiles y el vacío entonces me enseña lo más precioso que haya iluminado alguna vez mi rostro, el polvo invisible del aire. No. No, 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 no. أنفاس في أنفاس طيور كلما عبرت سهوب الصمت وارتفعت قليلا نحو نفحة لذة أحسست أشريعة ينقلها الهواء على امتداد الكرم والصفصاف سكر دب في الأعضاء لحن كان أول نشوة طير إلى ألم توحد بالمصير أتى المساء وكنت أراقب الحشرات في روحي تفيض فهل أنا والموت يكسون بياض واحد طيري إذن ترك المساء دمًا على كتفي هو العدم الذي غمضت مسالكه أنين في أنين تسقط الأنفاس في بئر رمادا تختفي أسراره طيري لكي ألقاك ألمس خسرك الخمرية ألبس رعشة للعري منك إلي تأخذني أقود خطاك نحو الصمت محتدما على مرء من الأنقاض أغرس فيك رائحة المتا دمًا على كتابات موجون تلاتما بيننا ساعة إلى ساعة ونحن معان تلوفو كتابتون أعداءنا عدمون أما معيوننا عدمون هبا De aliento en aliento, pájaros que cruzan estepas de silencio volando a ras de suelo en pos del aroma sutil de la brisa y envuelven mis sentidos cual velas de navío que el aire transportara por la extensión de viñedos y saucedales. Ebriedad que se infiltra en los miembros, melodía, inicio del éxtasis. Vuela hacia ese dolor que se une al destino, pues la tarde ha llegado mientras yo vigilaba a los insectos que inundan mi alma. Tal vez la muerte y yo vistamos el mismo blanco sudario. Vuela, entonces, la tarde ha dejado sangre en mis hombros, la nada con sus caminos oscuros. Gemido a gemido caen los suspiros en un pozo de cenizas que ocultan sus secretos. Vuela para que pueda encontrarte, acariciar tu cintura de vino, vestir un temblor que de tu desnudeza la mía me estremezca, guiar tus pasos hacia el silencio, enfurecido por la visión de los escombros. Plantar en ti la fragancia nómada. O las que rompen entre nosotros una tras otra más alta. Una escritura nos envuelve los miembros, pero nada hay ante nuestros ojos. Nada, polvo. O las que rompen entre nosotros, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Todas la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Con un Yúakidúli Háquícá Yúakidúli Háfát Bíjá Cídámí Cáreifú Cúntú Útbá Lónú Mútasalíquán Ágla Jibál Alhárfí Cídítú Aقول Bíjú 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 Sea tu llegada Estremecimiento Que viene De la tierra limpia Sabiduría Que se marchita A la vista De las palabras Entre mis dedos Pasan Todos los vientos Mundo Que me confirma La verdad De la rosa Que pone cerco A la efusión De mi sangre Persiguiendo El rechinar Del viento Su color Que trepaba A la cumbre De las letras Apenas Pude decir Que un solo verso Basta Para llenar De sabandijas Nuestras almas De la mímite De la ruge La rechina De la ruge Más De la ruge De la ruge Apenas Más De la ruge Y ya está abu Mún se haban Sara khatun Fui kasi Tete karrar Fui kakar Kata afatun Tadhihu Jaziban Ilihi safa Alhumrati Sufufan Min kuyut Hiya rachat La haqqa Hiya ma Ta tafufu Yadani Cerca del silencio Lo vislumbro amontonado Cauda de partículas dispersas Cayendo en el lomo de la copa Buscando una salida en el ojo Que mira más de una vez Bosteza en retirada Gritos de socorro Que se decantan en la copa Mientras en el fondo Clarean los pozos Que arrastran el puro color del tinto Como hebras de rayos solares Es el temblor De ningún modo Es lo que arrebatan las manos Andalus Janoopun Sari' al Prize En la noche de la noche Altyazı M.K. Nabidu, yumajidu, malastu, a'rifuhu, názilan, min, duhur, el, fena. Ándalus. Sur que raudo aparece de noche en las colinas del cántico. Verás el arco de las caravanas avanzar hacia ti con el círculo tropical. Candelero que te acerca a los veneros del agua. Cúpulas colgadas que multiplican su verdor. Quizá una ola solitaria por el cielo. Lugares de paso. ¿Qué Rabel me devuelve tantos rostros? Como si frecuentara de antiguo esas veladas. Como si las inscripciones de los muros invitaran a los comensales. Un puñado de estrellas de color esmeralda, aire que agita las mangas de la camisa. Mi mano se yergue por encima de su soledad. Y el vino vierte sus alabanzas sobre un desconocido que baja por la espalda de la muerte. ¿Qué Rabel me devuelve tantos rostros? y deyca rewao el sadimu tuteyq idan lantuteyq salam ala wadat tatoibu radadu vatarekudu vayna zilal vualidati fajra vajra tunaadī alaihi almiyah letubcira maya takoon khalifna y la vida de mi cabecera y mi cabecera. Copas. En torno a ti dan vueltas los murmullos, vieja resonancia que repite el fulgor de estrellas desiguales. En una fosa donde no puedes pronunciar las palabras. Pasillo donde se condensa lo que desaparece de tus manos. Aullido de niebla, ahora puedes, luego no podrás. Salud a la rosa que goza del rocío y escapa entre las sombras recién nacidas. Al alba, alba que las aguas convocan para que veas la oscuridad y las nubes que se amontonan tras las ventanas. Alba, 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 alba. 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 Baila ante el espectáculo de la nada que sigue sentada en su silla frente a ti. Sí, elige pues una copa para brindar por el silencio del albor. Tu hora de bailar sonará cada vez que las letras encallen de pronto en el misterio, cuando sobre la copa descienda la noche. Sí, es el momento en que los solitarios danzan para que las rosas se demoren y aparezca una figura humana que no llegas a ver. Entonces, mis pensamientos, entonces miro mis pensamientos, a veces azules o blancos. Acerco el olvido a las palabras. Quizá pase junto a ti la nada entre el sí y el no. Recuerdo de una tarde, señal velada a toda interpretación. Tu otra copa es la muerte. La muerte de la muerte. Y el agua es el sol. Oscuras manchas de humedad en la fachada de la taberna. Pájaros desde el infinito se acercan en bandadas que cambian de forma. Y se esparcen por un cielo sin colinas ni ríos. Ebriedad imposible. Pared, el aire. Y el aire. Lecál el cacol que se ofrece el corazón Májara Te caja de foc de suave Gúson el cacol Te acercó la cacol El acerar Múndefián Wáshícán láhebán Serr Alájar Tauwafo el cacol Y afetichu'r'ababu' semá'a leilin' V'i atikad'i'l'kassi' T'esma'u'v'abat'in' L'est'udhricu'ha' Tamama'n' F'i'l-shu'ud' A'aliyka'a'n t'agsa' Li'akta'i f'n'ka'l'wotr'u'l'gari'b' B'ay'i'l'ah'n' K'an' y'an't'i'q'u' Thum'ahun'hari'f'a' B'at'i'a'n' K'ad'a y'asr'a'una M'akam'u'r'as-di' Monnicis-man'-'il-matar-'i'n'-w-we'-f-saf-'-saf-'-saf-'-saf-u'-f-u'-maghr'ib'-un-f'î-d'u'-m-u'-d'u'-m'ah-i-m'a'-k-e-ı'-m'at'a-y'-m'e-m'g'-e-m'as-'d'u-m'a-k-e-m'e-m'a-k-e-d'u'-m'me-a-k-e-m'e-n'-d'u-m'e-m'h-e-m'a-k-e-m'-e-m'-a-m'-e-m'-e-m'-d'a-d'u-m Altyazı M.K. Nasarán Huatay. Inaugura el rabel el cielo nocturno al arder la copa absorta en oír las vibraciones que tú no alcanzas a percibir en los cuerpos celestes. Tienes que venir, que raptará la cuerda singular que articula el sonido de cualquier melodía y luego se desvía lentamente, casi nos enloquecen las notas del modo rasd, repartiéndose entre la lluvia y los sauces, claridad, aurora en el agua yacente, que altera la visión del cauce, rabel que aventaja al lapislázuli de oriente. Voz sola. Acércate a mí, acércate por todo lo que seguiré ignorando, haz que desciendan mis manos al sol del vino en alabanza de una melodía que me trae confusos suspiros de cuerda. Destrucción, seducción, lengua que es alegría, arroyo de pasión que fluye con toda su blancura, ebriedad de lo imposible, refugio, resurrección, ocultamiento.